Hey, good morning. ¿Qué tal? Soy TJ y vengo con otro vídeo. Y lo primero que digo, que no es el vídeo que pensaba hacer hoy porque me resultó una cosa ayer que tenía que atender. Sin embargo, ayer I played as a hack. Or I played like a hack. I worked. I worked. Bueno, esa es la pregunta que os quiero hacer hoy. ¿Sabéis cuál es el correcto? I played as a hack. Or I played like a hack. Esto es el vídeo que voy a hacer hoy. La diferencia entre like and as. Bienvenido a un nuevo vídeo de TJ English Golf. Como bien ya sabemos, el inglés tiene muchas palabras que son bastante similares, pero que hacen que una frase que estamos diciendo tiene un significado completamente diferente. Por lo tanto, el uso de uno puede ser correcto en una situación, pero nos puede dejar, quizás con un poco de mala suerte y de ridículo, en otra frase, cuando no sea correcto. Like and as son palabras que tienen ese efecto cuando estamos hablando inglés. Pues hoy, entonces, como dije en la introducción, lo quiero explicar, porque absolutamente no es lo mismo to work as a businessman, to work like a businessman. Hay cinco situaciones diferentes entre los dos para distinguir en el uso de estas dos palabras. Y, bueno, aquí vamos. La primera que tenemos que tener en cuenta es que like, en estos ejemplos, es similar. ¿Qué quiero decir con eso? Pues el uso de la palabra like es para mostrar una cosa que es similar. Por ejemplo, yo te podría decir Obviamente, tú no vives en un palacio, pero tu casa parece como tal. It looks like a palace. Parece así. It's similar to... It's not the same, it's similar to... So, for example, what does my wife do? Well, she's a YouTuber. Like me. Just as me. I'm a YouTuber. My wife is a YouTuber as well. Channel down below. O, vamos a la frase que os dije anteriormente. I played like a hack. O sea, ayer jugué fatal cuando estaba jugando al golf. Lo que es interesante y importante saber es que la palabra like en estas frases está usada como una preposition. Y siempre será seguida por un noun. Vamos al segundo punto. Yo podría usar la palabra like para describir un ejemplo. Some sports, like golf, need a ball. Algunos deportes, como el golf, parecido al golf, necesitan una pelota. Some sports, like golf, for example, golf, need a ball. En este sentido, también tenemos la libertad de usar such as. Some sports, such as golf, need a ball. El siguiente punto viene con as. En este sentido, en estos ejemplos que os voy a dar, es para describir la misma situación. The same condition, the same condition, the same situation. For example, after recording this video, I left the room as it was. ¿Cómo era? I left the room as it was. Cuando salimos de un green, obviamente tenemos que arreglar los piques. Because we need to leave the green as it was. Lo tenemos que dejar como lo encontramos, sin piques. As it was. Hay una cosa importante con este ejemplo. Porque en el inglés informal, también podríamos usar like. I left the room like it was. I left the green like it was. Pero, ojo, es en el inglés informal. O sea, tenemos que tener cuidado. La forma formal, y lo que yo preferiría, es I left the green as it was. También dentro de este ejemplo, vienen el as usual and as always. Son ejemplos que caben dentro de eso. Repito, dentro del inglés informal, puede ser que haya gente que diga, like always or like usual. Lo correcto es, as always, as usual. A veces, el as, between brackets, más subject, más verb, tiene otros significados. Por ejemplo, do as you like. Haz lo que quieras. Do as you like, no do like you like. They did as promised. They were on time as promised. Y además, hay el ejemplo, como yo he dicho, o as I said, o como sabes, como esperabas, as you expected, as you know. Esto también son varios ejemplos donde cada mejor, as. Puedo repetir eso del inglés informal, pero también repito que yo prefiero un poquito más formal, porque es mejor empezar con el formal y luego bajar al informal. Y al revés es muy complicado. Lo último que quiero explicar es que as también puede ser usado como preposition, pero con diferente significado que like, obviamente. Por ejemplo, A few years ago, I worked as an English teacher. Strictly speaking, I work as an English teacher. Soy profesor de inglés. I work as an English teacher. Many words, for example, work and rain, can be used as nouns and as verbs. Tanto como el uno, como el otro. As nouns, as verbs. Dentro de esa última explicación, también quiero hacer una comparación para explicar las cosas. Y quiero llamar la atención a la frase que usé al principio del vídeo. I played like a hack. I played as a hack. Para comparar las dos. Si yo juego like a hack, es porque estaba jugando muy mal. O sea, mi juego es como el de un hack. I played as a hack. ¿Qué he hecho? Pues quería apuntarme el handicap 54, por ejemplo. O sea, yo quería jugar como cualquier otro que no sabe jugar. I played as a hack. En función de un hack. ¿Me explico la diferencia? I work as a businessman. Eso es mi trabajo. I work like a businessman. No soy un businessman. Pero trabajo igual como él. Bueno, ya está. Espero que haya quedado claro. Si no, no dudes en ponerme preguntas abajo en los comentarios. Dame un thumbs up. Suscríbete si no lo hayas hecho aún. Además, obviamente, en la descripción también tendré unos ejercicios. En mi página web los puedes encontrar también. Como PDF. Ahí los puedes bajar. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero otra vez que te sirva y que te haya gustado. Hasta la próxima vez. Cuando sí, de verdad, quiero subir ese vídeo bajo pedido. Y ya está. Hasta la próxima vez. Hasta entonces. And as I always say, don't forget to practice. I always say, don't forget to practice. I always say, don't forget to practice.